¿Cómo estás? Bien. ¿Qué sentiste de estar nombrado bombero en horario? Bien. Bien. ¿Desde cuándo te querías subir a un camión? Desde que tenía seis años. ¿Estás contento? Sí. ¿Desde cuándo? ¡Chiqui, chuna, la bimbo, va! ¡Chiqui, chuna, la bimbo, va! Así, entre porras y aplausos, vecinos, amigos y familiares vieron el último pase de lista a Pedro Armando Pineda Rodríguez, el niño bombero de Ecatepec. ¡Pedro Armando! ¡Presente! ¡Pedro Armando! ¡Presente! ¡Pedro Armando! ¡Presente! El niño luchó contra la atrofia muscular espinal que padecía, que le fue detectada al cumplir su primer año de vida. Esta finalmente le ganó la batalla el pasado 24 de diciembre a la edad de ocho años. Un niño, un guerrero, yo hace un momento lo dije, fue uno de mis guerreros. Fue una guerra de ocho años, que perdimos el día de hoy, pero él ganó un pedacito de cielo, que a lo mejor la gente que lo recuerde, él ya está caminando, ya él tiene un lugar y sé que está feliz. A pesar que esta enfermedad impedía el desarrollo de sus músculos y lo mantenía en una silla de ruedas, Pedrito, como era conocido, tenía un gran amor por la vida. Su anhelo era llegar a edad adulta, salvar vidas y apagar incendios, y aunque la enfermedad se lo impidió, sí tuvo la satisfacción de ser bombero honorífico de Icatepec, nombramiento que recibió el pasado 21 de agosto por el alcalde Herubiel Ávila, quien también le entregó su uniforme, casco y gafete. Le costó mucho trabajo aprender a leer, pero ante todo siempre dio una cara positiva a la vida. Antes de que el féretro fuera llevado para su inhumación al Panteón Metropolitano de la Colonia Tacuba, en la Ciudad de México, los vulcanos de Icatepec montaron una guardia de honor. A este adiós se unieron más de 50 personas, quienes recordarán con mucho cariño a Pedrito. Antes, este era un baldío. Ahora, es un espacio donde puedo traer a mis hijos a jugar. Lo más importante eres tú. Icatepec. Dedicados a cumplir.